Cada año se lleva adelante esta campaña por el glaucoma en marzo, el 15 específicamente a nivel nacional y nosotros aquí en Río Tercero tenemos esta posibilidad, vamos a hablar de glaucoma, vamos a hablar de la campaña y por eso estamos con el doctor Stanislav Sima aquí en el piso de Local Noticias como lo hemos hecho en otras experiencias para poder invitar a la población y también para informar de qué se trata y dejar de subestimar esto que nos puede llevar concretamente a la ceguera. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, una vez más, ya te hemos tenido acá en el piso. Una casa. Bueno, ya es tu casa. Doctor, glaucoma, mucha gente subestima, a veces no saben de qué se trata, específicamente algunos detalles para tener en cuenta y por qué se gesta y cómo se lleva a cabo una campaña nacional sostenida en el tiempo. Bien, esta campaña nacional se viene realizando desde el año 1997, apoyada por el Consejo Argentino de Ophthalmología, la Asociación Argentina de Glaucoma y a nivel mundial por la Asociación Mundial de Glaucoma. Es una campaña que año a año se viene realizando con una muy buena disposición de los colegas a nivel nacional y por supuesto con el énfasis de concientizar de qué es el glaucoma y prevenir el desenlace que a veces no es muy grato. Cuando hablamos de glaucoma hablamos de una patología ocular, por supuesto, que genera un daño irreversible en la visión cuando no es detectada a tiempo. El glaucoma es una afección del nervio óptico a causa, en la mayoría de los casos, a causa de un aumento de la presión intraocular. Es decir, el ojo, para entender un poco el glaucoma tenemos que entender un poco el funcionamiento del ojo, del globo ocular y en líneas generales podemos decir que dentro del ojo se generan líquidos, que esos líquidos tienen que drenar. Es decir, se producen líquidos internamente y esos líquidos por algún canal tienen que salir. Cuando esa salida del líquido, que se llama humor acuoso, se ve afectada por alguna circunstancia, la presión intraocular aumenta. Al aumentar la presión intraocular comprime el nervio óptico, la papila óptica, dañando vasos que nutren al nervio óptico. Ese daño es paulatino, es decir, no tiene desgraciadamente un síntoma que a uno lo lleve a la consulta como un dolor. Hay variables en el glaucoma que pueden producir dolor, pero en líneas generales es un ladrón silencioso de la visión. Es decir, paulatinamente esa presión sostenida en el tiempo va haciendo un daño en el nervio óptico que es irreversible. Dos causas de ceguera en el mundo más importantes son el glaucoma y la catarata. El glaucoma es irreversible. La catarata uno la puede operar, la operamos, colocamos un lente intraocular y devolvemos la visión al paciente. En el glaucoma, si llegamos tarde, ya no tenemos manera de recomponer ese daño visual. La buena noticia es que a raíz de estas campañas uno puede detectar precozmente el glaucoma, tratarlo y evitar las complicaciones que puede llegar a ser la pérdida de visión. Bien, para eso tenemos que frecuentar al oftalmólogo, realizar la medida de la presión ocular. Exactamente. En esta campaña, el día viernes, este viernes 15, lo que vamos a realizar es un control de la presión intraocular y un análisis del nervio óptico. Es decir, vamos a hacer un estudio, un fondo de ojos o un estudio con determinados aparatos para analizar la papila, que es la emergencia del nervio óptico. Viendo eso y viendo cómo está la presión ocular, inmediatamente en ese momento nos le vamos a poder informar si usted tiene o no alguna necesidad de algún control más periódico, o la necesidad de algún tipo de estudio especial, o bien que su control es completamente normal. Bien. Eso va a ser en el momento. Y lo recomendable en cuanto a los controles oftalmológicos es realizarlos una vez al año, ¿bien? Para justamente tener no solamente un control de la visión en sí, sino esto que es la presión ocular, el fondo de ojos, tener un análisis de la retina, del nervio óptico. Bien. ¿Hay algún factor que tenga que ver con lo del glaucoma? ¿Entra lo hereditario? ¿Entra el estrés? ¿Algo que uno diga, bueno, soy más propenso, entonces por eso agudizo los controles? Excelente tu pregunta, porque uno puede focalizar, si bien es una campaña abierta a todas las personas, y en este caso a toda la gente y los ciudadanos de Río Tercero, hacemos hincapié en pacientes mayores de 30 a 40 años, en donde la incidencia ya empieza a ser más elevada, es decir, glaucoma podemos tener a cualquier edad, pero en ese rango etario empezamos a tener mayor control. Pacientes que hayan tenido algún tipo de traumatismo ocular, pacientes que tengan antecedentes familiares de glaucoma, porque hay una predisposición genética, pacientes que hayan tenido o tengan tratamientos prolongados con corticoides, y por supuesto pacientes que nunca se hayan controlado o nunca hayan visitado un oftalmolo. Es decir, ahí es donde apuntamos específicamente, en todo este rango de personas, en donde pueda haber una predisposición, un antecedente de trauma, bueno, los corticoides que pueden producir aumentos de presión intraocular, y por supuesto las personas que nunca han ido al oftalmolo, que hagan su visita, que este viernes sí la atención es libre, gratuita, y vamos a estar de 8 a 12, pero si se extiende por concurrencia, por supuesto nos quedaremos. La clínica privada de Ojo del Dr. Traub, vamos a focalizar este viernes la atención para esta campaña. Es decir, vamos a limitar, claro, nuestra atención, nuestra cirugía, nuestros turnos, para focalizarnos y prestar una atención gratuita a todo aquel que quiera llegarse. Con la idea, por supuesto, no solamente de, yo te agradezco este espacio, porque no es solamente la idea de que la gente se entere que vamos a hacer esto, o que vaya, concientizarlo, es decir, si no puede el viernes, bueno, concientizarse que tiene que hacer su visita al oftalmólogo, al oftalmólogo de su confianza, a quien, por supuesto, al profesional que haga su chequeo y su control. Claro, la campaña hace su parte, pero también está la responsabilidad, como hablábamos fuera de cámara, de una vez que uno tiene el conocimiento de que el glaucoma existe, porque a veces lo subestimamos o realmente no conocemos de qué se trata, tener la conciencia y el respeto y el autocuidado de decir, bueno, tengo la responsabilidad de sacar un turno. Doctor, ¿qué pasa con los niños? ¿Los niños hay índices de que el glaucoma se da en edad primaria? No es tan frecuente. Afortunadamente hoy se hace en control de recién nacido y en los pocos meses después del parto, con lo cual hoy hay una detección mucho más temprana en cualquier patología en los chicos. No es, existe glaucoma congénito, existe un glaucoma infantil, pero no está dentro de, estadísticamente hablando, por supuesto, de lo más frecuente. Hoy realizamos también controles en los niños y básicamente no, yo acá desde que estoy en Río Tercero no he tenido diagnósticos de glaucoma en chicos. Pero sí lo realizamos, por supuesto, y también está abierta la posibilidad de llevar a los niños. De que puedan ir. Bueno, gracias doctor por tu tiempo, por venir hasta acá y hablarnos, informarnos e invitarnos a participar de esta campaña. Sí, el viernes en la Clínica Privada de Ojos, Garibaldi 323, aquí en Río Tercero, de 8 a 12, y hasta que, bueno, sea suficiente controlar a las personas que se lleguen. Muy bien, recordemos, de manera gratuita, porque pertenece a una campaña nacional, que también en Río Tercero tenemos la posibilidad, gracias a los servicios de los oftalmólogos, que van a estar prestando su servicio allí, suspendiendo todo tipo de turnos y abocándose a esta campaña. Así es. Gracias doctor. Muy amable a ustedes.